La ira, el resentimiento, la falta de sentido a la vida, emociones que nos enferman. María Paz, de 30 años, mediante un masaje se dio cuenta de la lucha que vive en su interior, entre los patrones que trae aprendido desde la familia o las circunstancias que ha vivido. Me ha ayudado a enfrentarme con problemáticas que he tenido con mi mamá y poder enfrentarme realmente a cuál es la emoción que me ha estado molestando o que no he podido superar con ellos. Entonces me ayudaba a sanar y verlo. En pies, manos y cabezas, puntos donde perduran los bloqueos que se producen en el feto durante la gestación. La parte del cuerpo en donde se asemeja la posición fetal, porque el masaje celular es justamente eso, acariciar la memoria que puede tener el feto en el momento en que lo estás gestando, se forma en el arco del pie, en el arco de las manos y en el marco del lóbulo parental derecho y el lóbulo parental izquierdo. Los masajes son movimientos muy sutiles con la yema del dedo pulgar de forma circular. Ahora, bordeamos esta parte de arriba, tanto del pie como de la mano, que es la procreación. Todo este contorno es las partes de nuestro cuerpo, nuestros órganos. Esto tiene que ver con la memoria de la madre y esto tiene que ver con la memoria del padre. El lado derecho representa el presente y el lado izquierdo representa el pasado. Tuve la oportunidad de recibir este masaje celular. Se siente cosquilleos en el cuerpo, produce una enorme relajación y cambio de actitud ante la vida. Va enviando vibraciones hacia la memoria celular. Entonces, la persona que lo está dando empieza, no te podría explicar científicamente de dónde, pero empieza a bajar información. Y la prueba está que estás muchas veces frente a personas que no has visto nunca en tu vida. Y empiezas a decirle, siento esto, hay secretos por tu lado materno, hay abusos por el lado paterno. Y un sinnúmero de cosas que la persona en ese momento dice, sí, sí, es verdad, es algo que lo he callado toda mi vida. Sin necesidad de hablar, la persona va entrando en una sensación de abandono y de liberación. Los beneficios son que te haces consciente primero de que esto es lo que está pasando en tu vida. Y al hacerte consciente y sobre todo, ya no tener a quien echarle el largo, ni tener a quien echarle la culpa, porque el ser humano generalmente hace eso, ¿no? La responsabilidad de arreglar o de reparar todo lo que ocurrió en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud. Es sorprendente como la terapeuta, mediante caricias en pies, manos y cabeza, puede darse cuenta de lo que el paciente esconde. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.